¡Tingolilingo, tilingolilingo! ¡Ay, qué bonitas bancas! A mí ni me vean. La culpa es del capitalismo. Y, aparte, otros robaron más. Comper, Comper, con permiso. Oye, bajo la que sigue, Chavacano. ¡Ahí les voy! Bonjour, bonjour, monsegui, bonjour. Uh, la la, qué elegancia la defancia. Qué bonita, Torre. ¿Cómo te fue, chinche viejo? Ay, pues, ahora sí estuvo bien cansado. Anduve chinche y chinche. Ahora sí me supe la de chambear. Y no valoran. Mmm.